La mujer que me estima, y la mujer que me estima, ya en mi cama se acostará Ay, tú no resúme, suena Ay, tú no resúme, suena, resúme, no resúme Ay, tú no resúme, no me vas a respirar, no picas a ver, te daré Ay, dale, dale, durito, durito, y no me lo bates Con besitos por el aire, me sabes a chocolate Ay, tú no resúme, no resúme, no resúme Antes noche en la ventana, platicando con el honor Platicando con el honor, antes noche en la ventana Antes noche en la ventana, platicando con el honor Platicando con el honor, antes noche en la ventana Me pidió que le cantara Me pidió que le cantara, y un cascado en correnor Dije no me diga nada, te lo pedí amor, mamora Me pidió que le cantara el cascabel por menor y que no me dilatara, me lo pedía de favor. ¡Ay, cómo resumba y suena! ¡Ay, cómo resumba y suena! Resumba y va resumando, resumba y va resumando, mi cascabel en la arena.